hola bueno esta plática no les decía usted es aquí a la camarita es que bueno de qué se trata esta plática básicamente se trata de docker quien conoce quien sabe que es docker levante su mano docker docker quien no sabe que es docker nunca he escuchado hablar de docker no bueno docker es un software que se hace para hacer contenedores y que puedas poner tu hola que puedas poner tu aplicación en contenedores con recursos limitados y con lo mínimo que necesitan para correr incluyendo la mínimo lo mínimo de sistema operativo lo mínimo de librerías lo mínimo de todo y lo puedes hacer mal y poner toda una distribución pero esto es docker entonces ya sabemos que es docker que es swarm quien sabe quién es que es swarm que levanta la mano nadie sabe que es swarm bueno swarm es algo que se utiliza para orquestar tus contenedores y qué quiere decir orquestarlos quiere decir yo tengo muchos servidores servidor 1 2 y 3 por decir algo y tengo una aplicación y quiero correrla en alta disponibilidad de bajo demanda o sea cuando necesiten más instantes de mi aplicación quiero que se creen automáticamente o subirlas yo manualmente o lo que sea no eso es orquestar donde empiezo este contenedor si se muere que hago lo puedo revivir o lo puedo dejar así o bueno total a final de cuentas se trata de poder manejar tus orquestadores a través de una granja de servidores que orquestadores existen bueno está su arm está kubernetes están algunos otros que nunca he oído comentar pero tiene que haber más donde los puedes usar los puedes usar en la en los servicios de nube de docker en los servicios de nube de amazon en google cloud en cloud sigma en todos lados puedes usar contenedores yo trabajo en cloud sigma y bueno total voy a utilizar la infraestructura de cloud sigma este para para poder mostrarles cómo funciona esto es cloud sigma en general se ve un poquito acortado porque este monitor está medio piratón pero bueno aquí están mis tres servidores storm 1 storm 2 y storm 3 esos servidores tienen no me acuerdo cuántos recursos ahorita vamos a ver 2 giga hertz o sea 12 2 cores y 2 gigas de ram tienen y con eso vamos a hacer unas pruebas se acabó la parte gráfica de la plática ahora sigue bueno es cierto por si están interesados en saber cómo instalar su arm y todo tenemos tengo una wiki en wiki punto de balinux punto com y bueno aquí tengo el el auto este de su arm no en español y bueno los prerequisitos en el caso específico de esto es tener fedora 25 207 o lo que quieran este tener una red pública para el controlador nada más y tener red privada que conecte a los tres nodos que vamos a utilizar en este caso la red mi red pública se llama en 3 mi red privada se llama en 4 no et h 0 ni et h 1 lo siguiente que tenemos que hacer es configurar el firewall y para poder configurar el firewall necesitamos abrir tres puertos específicamente el puerto a el tres puertos en la red privada no queremos confiar en la red privada todavía no sabemos qué onda con nuestra red no tenemos ideas lo que sea entonces vamos a abrir solamente los puertos que necesitamos entonces vamos a abrir el puerto 2377 protocolo tcp estamos usando firewall cmd porque estamos usando firewall d para manejar nuestros nuestro nuestro nuestra muro de fuego la zona se llama work no vamos a modificar la zona pública vamos a utilizar una una zona diferente este y vamos a abrir el puerto bueno 2 3 7 7 7 tcp el 7 9 4 6 tcp y el 7 9 4 6 udp y luego el 4 7 8 9 udp son los únicos puertos que necesitamos para poder tener nuestro su arm este nuestro su arm de docker su arm quién sabe qué quiere decir su alma en inglés colmena 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 o sí o pues conjunto de insectos también entonces con network manager cli vamos a modificar la conexión en 4 para que funcione solamente en la zona work que ya no esté en la zona pública que es la default ok vamos a hacer un full reload del firewall d y bueno yo de una vez usé network manager connection reload para que se recargue el network manager con los settings que le acabamos de ponerlo y bueno vamos a verificar si esto funciona y vamos a ponerle en nm cli connection show de hecho este lo vamos a poner de una vez para que vean cómo se ve se ve todo eso pero acá arriba tenemos que tener un lugar en donde nos dice que son estamos utilizando y efectivamente es la zona work ok si queremos verificar nuestro nuestro firewall la zona default es como les dije public y podemos poner firewall firewall-cmd-list-all y esto nos va a dar el estado de la zona default que es public si se fijan la única interfase que está ahí es en en stress y bueno los servicios que están permitidos son esos si queremos verificar el estado de la zona work nomás ponemos ese comando si agregamos john johnson son son e igual a work y ahí vamos a ver que la interfase en 4 está activa y que los puertos que están abiertos son esos que están ahí abajo donde dice por las alguna pregunta está aquí que que fue lo que pasó alguien tiene alguna pregunta continuamos que sigue para la instalación la instalación vamos a usar dnf que es el manejador de paquetes de fedora en cento de 7 es yam y en otras distribuciones pues es otra cosa emerge en que tú en pacman en en cómo se llama en arch linux este y bueno vamos a instalar docker latest que creo que en fedora 25 ahorita es la versión 12.1.12.1.12.6 ahorita vamos a verificar y luego vamos a activar el servicio con systemd con systemctl enable docker latest y vamos a iniciar el servicio para que docker ya esté este vivo eso va a crear una interfaz de red virtual un bridge virtual si no quiero ser ofensivo pero solamente funciona con el engendro o también con system 5 engendro quien es el engendro systemd ah no no sé los profesionales no usamos el system 5 ya eso es del pasado no si debe de jalar wey si tu distros aporta docker instala docker suficientemente actual y debiera jalar con system 5 este pero bueno total configuración esta es la parte interesante y si se fijan es muy poquito es en realidad aquí ya que acabamos de hacer abrimos los puestos los puertos del firewall instalamos docker ya es todo lo que hicimos muy sencillo ahora queremos iniciar un swarm este entonces lo único que tenemos que hacer es hacer esto decirle a docker que queremos inicializar un swarm le vamos a decir que la dirección que tiene que promover o echar en la red privada es la de la red privada que en este caso la interfase 192.168.77.1 no es la red pública es a través de la red privada y eso es muy importante muchos autos que he visto en internet les vale gorro y todo lo hacen por la red pública porque amazon te da una sola interfaz de red mal hecho muy mal hecho es muy importante que tengamos nuestro tráfico aislado sobre todo si es infraestructura de de veras y no virtual porque no queremos esto que esté pasando por la infraestructura pública después de eso en cada uno de los de los nodos vamos a ejecutar docker swarm join y nos vamos a poner un token largo y le vamos a decir quien es el el director quien es el controlador vamos a ver como fue esto ya está configurado y la neta se me fue el rollo desconfigurarlo pero bueno básicamente el comando 92 que es este es el comando que utilizamos para para unir swarm 2 y swarm 3 que son los nodos esclavos a swarm 1 que es el controlador entonces aquí le estamos diciendo oye docker swarm join el token tal token muy largo y el controlador es este ok muy sencillo y después de todo esto en el manager en el controlador podemos ver este la información déjenme limpiar esto un poco para que se vea más chido ah reset bueno aquí tenemos mucha información de docker pero entre otras cosas este tenemos cuantos contenedores están corriendo ahorita tenemos los plugins que estamos usando y nos dice que swarm está activo y este que swarm 2 no es el manager ahorita el comando lo corriendo es swarm 2 y nos dice que el acceso al nodo es por la red privada igual vamos corriendo docker info aquí nos dice un poco diferente acerca de donde está aquí activo nos dice que el es el manager y el cluster id es tal ok el otro comando que tenemos para verificar es docker node ls y esto es esto es más que una lista entonces que nos está diciendo nos está diciendo estos son los ides de tus nodos swarm 1 es un nodo también pero es el líder swarm 3 y swarm 2 no están en orden alfabético pero ahí dice que están listos ya ya terminamos ya se ya se configuró swarm que va a pasar ahora cuando yo quiera lanzar un contenedor a mi swarm yo le voy a poder decir oye lanza un contenedor con dos réplicas y que va a hacer el orquestador va a decidir en donde es más apropiado poner la réplica 1 y la réplica 2 ok igual si mando una réplica o quiero extenderla y ahorita vamos a hacer unos cuantos ejercicios de cómo utilizar esto de las réplicas si este bueno alguien tiene una pregunta hasta aquí no si yo quiero agregar otro bastaría con decirle otro comandito o que muy buena pregunta si queremos agregar otro otro nodo más digamos swarm 4 lo único que tenemos que correr es el comando 92 ay el comando 92 otra vez tal cual igualito si queremos agregar 100 nodos más así lo podemos hacer ok aquí hay un pequeño detalle tenemos un solo manager entonces si quieren averiguar cómo poner en en alta disponibilidad los managers hay que leer el la documentación ahorita no lo voy a cubrir pero si es importante que si tu granja está grande que no tengas un solo manager que tengas más managers porque no quieres que se te caiga el manager y ya nadie sabe nada ya valió todo el swarm es el mismo token si perdón si ese token es tu frase secreta tu frase hiper secreta compártelo perdón es que veo que está el mismito si 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 es todo esto es igual es un solo token es el lo puedes guardar obviamente de manera secreta o memorizarlo si te pero no le haces una cena para cada para cada interfaz ni nada no es el mismo token para todo el swarm en este caso si el token se genera solo cuando inicializamos el el swarm cuando decimos docker swarm init ahí es donde se genera el token y ese token es único y tenemos que cuidarlo hay una manera de de consultárselo al manager y ahorita lo podemos buscar en la documentación si quieren ok bueno este entonces vamos a seguir si nadie tiene una otra pregunta bueno vamos a hacer unas previllas aquí es importante también familiarizarse con con la terminología porque ahora tus containers no son un container son un servicio ok y así se le llama en el contexto de los orquestadores tú vas a ofrecer un servicio que probablemente pueda tener una base de datos y un este y un otro y es tu página web entonces son varios contenedores y se engloban todos en un solo servicio hay un estándar que se está escribiendo ahorita bueno que de hecho ya está bastante antes de que lo terminen está muy aceptado que es el estándar del lenguaje de este tipo de cosas ya los acepta docker lo acepta kubernetes lo acepta todo el mundo el lenguaje entonces es importante familiarizarse también igual y ahorita podemos buscar el estándar porque no me acuerdo cómo se llama pero bueno vamos a crear un servicio vamos a hacer este primer comando vamos a decir vamos a crear un servicio que va a ser el contenedor hello world con alpine y bueno ese servicio lo que va a estar haciendo es este comando va a ser ping docker.com ok es es bastante como se dice es bastante obvio lo que pasa aquí aquí estás pidiéndole que tenga solamente una réplica el nombre estás diciendo que sea hello world quieres correr el contenedor alpine y le vas a pasar el comando ping docker.com en realidad no es un pues es una instalación mínima de dos megas creo tres megas el alpine linux entonces es muy fácil de de echarlo a jalar este primero vamos a ver docker service ls ándale ah este no es el maestro y bueno ahorita estoy corriendo un servicio que se llama myweb el cual vamos a ver ahorita cómo funciona pero bueno básicamente quiere decir que nada vamos a correr este primer comando y vamos a dar enter y ahora vamos a hacer el s y ahí está hello world con cero de un réplicas todavía ahí está uno de uno que quiere decir eso que ya está corriendo nuestro nuestro servicio vamos a borrarlo con service rm igual remove hello world hello world porque porque es el nombre que le dimos al principio adiós ls ya no hay contenedor ok vamos a hacer otra otra cosa vamos a crear un servicio ahora con tres réplicas y vamos a ver a dónde se van si entonces vamos a correr el mismo comando de arriba pero con réplicas tres estamos haciendo flow de docker punto com d o s ls 0 de 3 1 3 de 3 entonces ahora voy a utilizar docker ps the process y lamentablemente está muy grande aquí la letra y se ve un desastre pero básicamente este de aquí es nuestro proceso corriendo ahí también está el de el de my web docker ps alpine latest ahí está corriendo también con un id diferente y aquí está otra vez alpine y nginx corriendo no o sea solito agarró una instancia un comando que le di en el maestro y lo puso en los nodos que creyó que eran los mejores que bueno que no puso dos contenedores en un solo nodo y y por otro lado este pues pusimos tres era obvio que pusiera uno en cada uno no pero la política de seleccionar en qué nodo es modificable en todos los orquestadores tú puedes decir que sea basada en en recursos que sea basada en alguna otra cosa cuando lanzas un servicio puedes decirle yo prefiero que esté en este rango de nodos etcétera no todo eso es controlable más out of scope ahorita y bueno este otra vez en el maestro vamos a hacer un docker ls y ya lo vieron ahorita y ahí están docker ls y ahí está nuestro hello world corriendo quién se acuerda cómo era para remover el hello world cómo remueve el servicio no docker rm así hello world a ver si jala eso no no jaló ah le puse hello world no no jaló que pongo pues docker service y lo que y luego el nombre del hello world hello world eso muy bien te ganaste un panqué jajajaja docker service ls ya no hay nada entonces docker service no estamos hablando de contenedores no es docker nada más es docker swarm ok entonces docker service rm adiós servicio no contenedores por eso es útil les digo clavarse un poquito en cómo se llaman las cosas este cómo se llama cada artefacto de estas cosas porque te ayuda a recordar los comandos también si bueno ah no debí haberlo borrado todavía lo voy a volver a lanzar porque vamos a ver otro comando interesante do docker service ok ahora vamos a ver eh cómo se inspecciona un servicio alguien ha inspeccionado un contenedor en docker te da un montón de información que ni quieres saber no pero bueno en los servicios es bastante más reducido eh tenemos ahí mucha información que nos ayuda a saber específicamente del servicio que rollo por ejemplo cómo se llama eh en qué modo está cuántas réplicas hay etcétera no incluso qué imagen estamos usando y los argumentos que le pasamos a la imagen súper chido no súper condensado súper bien entonces así inspeccionamos una imagen vamos a escalarla primero hacia abajo tengo tres contenedores pobrecito docker.com están mandándole ping ahorita los tres cada segundo no este vamos a escalarla hacia abajo y para eso vamos a usar docker service scale el nombre del servicio y le vamos a pasar el igual y qué número de instancias queremos de qué número de réplicas queremos de este servicio entonces tan fácil como eso y ahora docker service él es tres fíjense ahora dice tres de uno porque está matando a los otros ¿no? y eventualmente los va a matar ahí está uno de uno entonces ¿qué quiere decir eso? que docker process aquí está miren porque acá docker ps nada más tiene al nginx y docker ps tiene nginx nada más no tiene al 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 alpine entonces decidió que el que se iba a quedar era en el nodo uno ¿no? bueno ahora vamos a ver el inspect pretty ¿cómo funciona? ah bueno pues ese es el default el pretty ehm docker service inspect help eh para que sepan pues tenemos otro tipo de formatos para que sí se vean y bueno entre los formatos que hay hay json eh yaml creo y el pretty ahí ustedes ¿por qué json? porque muchas veces tenemos aplicaciones que queremos que hagan estas cosas ¿no? entonces es más fácil parciar json que otra cosa luego vamos a escalarlo hacia arriba muy obvio vamos a decirle que docker service scale el nombre de nuestro servicio y cuántas instancias queremos cinco ya así hasta ahí se terminó eh vamos a poder decirle el es otra vez y ahí están ya cinco contenedores obviamente están esparcidos a lo largo de todos los servicios ¿no? eh vamos a hacerle una inspección igual a este y ahí está están corriendo cinco y pues total y por último eh vamos a borrarlo perdón perdón si eh el ls nos va a decir cómo va la coda ahora se los aventó la borrada de volada ¿no? y si quieren podemos verificar docker ps nada más nginx también puro nginx y acá ya no hay eh alpine solamente el contenedor que tenía originalmente eh por último eh vamos a exponer servicios y este ya lo hice de hecho porque estaba probando nada más les voy a platicar cómo está el comando cuando tenemos un servicio como un servicio un servidor web en este caso nginx el que ya tengo queremos exponerlo eh ¿qué quiere decir exponerlo? quiere decir agarrar y mapear los puertos del contenedor que es su propio mundo los contenedores o el servicio y exponerlos a los nodos para que estén disponibles ¿ok? entonces para poder hacer eso le vamos a decir primero vamos a crear un servicio y le vamos a decir publish publish el puerto de 80 a 80 a 80 ¿cómo es el mapeo? host servicio o sea en el host quiero que esté disponible el puerto 80 a 80 y que se mapee a el puerto 80 ¿ok? las réplicas que voy a necesitar son tres y voy a utilizar la imagen nginx sin argumentos solamente una instancia de nginx ¿sí? esa ya existe ya la vieron y si pongo dockerps ya también ya lo vieron muchas veces pero ahora vamos viendo cómo funciona este si yo pongo curl localhost 80 80 no va a funcionar aquí no funciona vamos a ver acá localhost 80 80 80 y acá no jala se queda atorado ¿alguien sabe por qué? porque no están expuestos en los puertos si están expuestos porque si ponemos ahorita dockerps aquí nos dice que el puerto 80 está disponible bueno no nos dice aquí de hecho mira tienes razón docker inspect docker docker service inspect my web y aquí sí nos dice que el publish port mira no le puse pretty ahora nos sacó el el json pero aquí sí dice que está expuesto 8080 ¿cuál será la razón? es el muro de fuego ¿el número de qué perdón? de fuego el número de réplicas dices el muro de fuego no el fuego ah el muro de fuego en localhost no lo tengo configurado para bloquear localhost sí sí pero pensé que lo mejor tendes que darle permisos así específicos a lo que entiendes ¿no? pudiera ser una de las razones este pero no es en este caso no es la razón es que nosotros estamos promoviendo la interfaz de red privada solamente y tenemos nuestro servicio no a localhost localhost redirige a una dirección que es 127.0.0.1 en la mayoría de las distros hay algunas que es .2 también en Debian creo y en Ubuntu este y bueno localhost no está incluido en en la red de docker pero las dos interfaces de red tanto la pública como la privada sí van a resolver esto y vamos a ver cómo funciona vamos a ver si es cierto que funciona vamos a decirle ehm curl la IP 192 108 77 1 2 puntos 8080 creo ahí está welcome to Nginx ¿no? ahí está vamos a ver vamos a probar la IP pública que es esta desde adentro desde adentro del servidor también funciona ahí está Nginx ahora yo tengo una pregunta esta el terminal que acabo de abrir es aquí no es remoto no es por SSH va a funcionar si yo pongo el comando que acabo de poner el este de aquí ahí cURL va a buscar la IP que es la del maestro en este caso creo y el puerto 8080 no he tocado el firewall no he expuesto el puerto 8080 ¿creen que funciona o no? o creen que no va a funcionar? ¿qué creen? ¿quién dice que sí? esa es una IP pública esa es una IP pública tú dices que sí aunque esté el firewall y no haya abierto el puerto ¿por qué? porque es pública ¿y que tiene? ¿tienes firewall y tiene cerrado todo? no, no sé no sabes pero dices que sí digo que no tú dices que no porque el firewall lo va a detener es que depende porque el 8080 está detrás ¿no? sí y tendrías que hacerle al 80 ¿no? al 8080 ok el 80 recuerda el mapeo es host con el servicio o sea el puerto 80 está obviamente escuchándose dentro del contenedor y dentro del servicio más acá afuera como es un puerto privilegiado no es tan fácil mapearlo por eso casi siempre usamos un puerto no privilegiado arriba de 1024 ¿por qué será? o sea ahí estamos mapeando un puerto no privilegiado normalmente los firewalls no permiten abrir en el caso de Fedora por lo menos tiene cerrado todo más lo que permitas ok solamente lo que permitas puede entrar y ahorita este si les muestro yo aquí fire ahí bueno si les muestro aquí entre los puertos que tengo permitidos para work está no está el puerto 8080 y para public que es la default tampoco está 8080 está nada más estos puertos que tienen el nombre del servicio según eh local pues puerto 22 puerto de DHCP que quién sabe cuál es y el de MSDN que tampoco sé cuál es esos son los puertos abiertos el 8080 no está abierto pero tú no necesitas abrir el 8080 ese lo abre el servidor ¿no? el tuyo el cliente va a abrir cualquier después del 1024 no no el firewall va a bloquear todos los intentos si no hay algo especial por ahí y en este caso bueno va a estar medio difícil de leer esto pero nosotros aquí tenemos básicamente chains y esta es la la chain de work en donde aceptamos los los puertos que tenemos aceptados ok pero antes que esto hay una tabla por como funciona eh firewall D y también funciona si no tienes firewall D igual hay una lista de reglas antes que son las reglas de docker ingres y docker adrede se pone antes para docker controlar que es lo que va a entrar y que va y que va a salir y que va a salir exactamente al yo crear el servicio y decirle puerto publish automáticamente abre el puerto y lo publica hacia afuera en el firewall para todas las interfaces eso quiere decir por eso no jaló localhost porque ese publish no está está mucho antes la tabla que que la regla de localhost permitir todo el rollo ¿no? entonces eso quiere decir que esto se iba a jalar no tuve que abrir ningún puerto de firewall normalmente tienes que abrir un puerto de firewall y decirle todo acá docker swarm se encargó de hacer eso por ti porque tú dijiste publish tal puerto ok entonces por eso estamos publicando todo y bueno este me gustaría apuntarnos a la documentación oficial que es esta aquí viene toda la información que tienen que saber en inglés este para poder implementar swarm y hacer todos los comandos que hice ahorita incluso más cosas como este habla también de la alta disponibilidad ahorita si recuerdan tengo tres instancias de la de esta cosa de mi my web ¿no? entonces en la 1 en la 2 y en la 3 pero que pasa si se cae 1 y yo tenía mi DNS apuntado a la 1 ya valió chetos ya no hay ya no hay sitio web pues ya se cayó que tengo que hacer en realidad y lo es lo que recomienda este swarm poner un HA proxy y si en tu HA proxy le dices tengo 3 nodos con esta instancia y lo configuras para que haga un proxy en reversa tu mandas un request a otra IP a la IP de HA proxy y HA proxy automáticamente hace el mapeo a cualquiera de los nodos que esté vivo que siga vivo todavía si configuras HA proxy bien hay un ejemplo muy sencillo aquí de hecho vamos a ver si si hay un ejemplo muy sencillo scale delete apply drain routing mesh aquí aquí está de hecho otra vez está muy pequeño el monitor este pero bueno ahí hay un ejemplo bastante básico de cómo puedes hacer tu servicio en round robin que no es el más adecuado porque round robin te va a echar uno sin importarle cual siga vivo eso lo puede hacer con DNS de hecho entonces hay otras maneras de hacerlo hay que leer la documentación de HA proxy para ver cómo y vas a tener un sitio altamente disponible así repartido en varios nodos ¿no? si tienes tu infraestructura ¿si? ¿alguien tiene preguntas? si justamente eso ok bueno ¿qué otras imágenes hay porque utilizaste apal y tenías este todo lo de docker todo lo que hay en docker hub lo puedes utilizar pero puedes subir más imágenes tú puedes hacer las tuyas que ni que incluso aunque no sean del mismo si van a hacer imágenes yo les recomiendo mucho usar docker composer ok es otro proyecto de docker en donde en un yamo tú defines yo necesito un nginx y una base de datos y un este y este se conecta con aquel y la 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 y publico estos puertos es lo mejor que hay la versión 3 ok porque hay versión 2 y 1 estas esas no soportan swarm la 3 si soporta swarm y defines los los contenedores en términos de servicios no en términos de contenedores ok entonces les recomiendo mucho usar docker compose para hacer cualquier lástima que no hubiera hecho un ejemplo en docker compose pero no y yo quería preguntar ¿qué impresión necesitas para implementarlo? lo que sea que uses para si ya tienes docker lo que sea que estés usando para usar docker te sirve no tengo nada ah bueno yo lo mínimo que usé fueron 2 CPUs y 2 gigas de ram con nada de disco duro tengo lo de la instalación nada más ¿y para tus contenedores? depende de tus contenedores si tus contenedores son pequeños con alpine son 2 megas de instalación de alpine 3 megas un rollo así es muy poquito lo que necesitas en realidad un contenedor se puede meter a una red un servicio también lo puedes meter a una red supongo ¿no? si, si si lo puedes dejar ahí mismo en la red escucha solamente la red igual y puedes editar tu el firewall en todo caso para que no escuche hacia afuera o puedes tener otro firewall para los independiente pues de los hosts me refería a una red de docker ah si, si, si de hecho parte de lo que configura Swarm es la red de docker entre hosts ok entonces otra pregunta otra más otra más por ahí no 3 me supongo que bueno escríbete la onda es la virtualizada entonces en todos lados está así ya casi entonces me supongo es lo barato güey si también este me supongo que tiene comunicación con otros manejadores y todo el rollo ¿no? o se habla entre varios Swarm o es único ¿cómo es? Swarm es de docker y sí pero es que también ya porque pues hay que el 2016 server funciona basado hasta en esta onda está en docker oh si entonces me imagino que tiene que ver alguna onda de integración con docker de integración con docker todas las nubes grandes la tienen todas en todas puedes hacer un deployment de lo que tú quieras y tienen ya su orquestador pues configurado en el caso de google cloud utilizas kubernetes y es totalmente transparente a ti tú dices yo quiero 20 instancias y se acabó no sabes que hay detrás pero lo que se usa es kubernetes está la el servicio pagado de docker también que ahí puedes usarlo está amazon que también tiene integración con docker etcétera todas las nubes yo creo tienen integración con docker lo último que supe es que como se llama digital ocean creo también tenía una integración acaban de anunciarla o el object storage no sé que fue pero si es algo es algo común en cloud sigma bueno lo que nosotros les podemos ofrecer en cloud sigma si quieren probar esto mándenme un correito a renich arroba cloud sigma punto com y con mucho gusto les doy un cupón para que extendido pues que para que puedan probar docker en la infraestructura de cloud sigma que pongan su propio swarm y pues que lo calen vean ahí como quiera pueden alcanzan a poner sus tres servidores y hacer garras ahí las cosas no mejor regarla en infraestructura virtual que algo que ya tienes en producción no y así les gusta pues ahí se quedan a a cotorrear y alguien más tiene preguntas pues bueno se acabó gracias muchas gracias 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 mhm mhm mhm